En el seminario, ellos pueden descubrir la voluntad de Dios. Ustedes deben dialogar mucho con los formadores del seminario. Para que les expliquen cómo está creciendo su hijo. Para no explicar esa manera, el Papa nos está tomando la vida. Y cuando sus hijos llegan a sus casas, ustedes deben exigir que vivan bien. Para que se han sido un móvil, durante vacaciones o al débito, you have to encourage them to live well. Esta es la colaboración que debe haber entre nosotros y ustedes. Esta es la colaboración que debe haber entre nosotros y ustedes. En el seminario tienen un horario del día. En el seminario, cuando deben rezar, cuando deben comer. Cuando deben de sal. Cuando vienen de su casa, es claro, no hay el horario del seminario. Pero ustedes deben ayudarlos para que vivan bien. Pero que la han salto lugar para que no hay el horario del seminario. Ustedes deben preguntar, ¿Has rezado hoy? ¿Has rezado hoy? ¿Has sido a misa hoy? ¿Has sido a misa hoy? Y después decir, ¿Cómo te has comportado con los demás? ¿Cómo te has comportado con los demás? ¿Cómo te has comportado con los demás? Pónganle una libre de incertidumbre. ¿Has sido a misa hoy?